entrada con enorme alegría entrada triunfal los saluda enrique chato castillo amigos mundialistas de toda la comunidad de Cigualtree bienvenidos a un vídeo más para hablar acerca de la última fase de ventas del mundial acaba de terminar el pasado 28 de abril y hoy 29 de abril amanecimos con noticias que nos ponen a pensar a meditar que va a ocurrir chato amigos de Cigualtree cuál es la perspectiva bueno le estamos jugando al matemático nos basamos mucho en las estadísticas en el tema de la probabilidad y queremos saber qué onda con nuestra solicitud a ver vamos con los datos que nos dejó la fiba 23.5 millones de solicitudes ingresadas 31 de mayo sabremos nuestro destino es decir váyale sufriendo todo mayo vaya ahorita corriendo al supermercado a comprar todas las cajas de té posibles relajantes té de tila lo recomendaba mucho mi abuelita julietita porque estos días vamos a estar tensos selecciones que están en el top de solicitudes catar como local brasil francia arabia saudita argentina inglaterra méxico y el vecino del norte estados suyos si sé lo que usted me va a decir a caray méxico arabia saudita y argentina comparten grupo así es por eso mis reacciones el día del sorteo y si no ha visto el vídeo córrale ahorita y vaya a verlo porque era lo que me ocupaba han salido en varias listas estos tres países y que estuviéramos en un mismo grupo nos pone la situación complicada pero después vemos el tema de los cuatro juegos más solicitados y hay un común denominador cuáles son estos cuatro juegos más solicitados argentina contra méxico argentina contra arabia saudita inglaterra contra eeuu y argentina contra polonia cuál es el común denominador así es che boludo argentina loco la parte de fútbol el mundial de messi catar 2022 usted no tenga la menor duda situación muy similar a la que ocurrió en sudáfrica 2010 y en rusia 2018 la afición estaba volcada la afición internacional por ver a messi aunada evidentemente a la gente del país anfitrión entonces el qatar y está vuelto loco por tener en su país el último mundial del astro argentino hay que decirlo no importa cómo llegue messi en su último mundial seguirá siendo messi y esto es la prueba estos son los números si es que hay si en algún momento teníamos dudas del méxico polonia del méxico arabia saudita va a estar tan demandado pues si no está en esta lista podemos respirar un poco ya tenemos ahí que el tema más importante para conseguir boletos tiene nombre y apellido el duelo que realmente de la fase de grupos se lleva bombo y platillo es méxico argentina que se juega en el estadio más grande de este mundial qué va a ocurrir y porque me están diciendo y brasil que sucedió pues brasil si argentina estuvo volcado pero la distancia tan cercana los argentinos fueron los que abarrotaron no necesitaron de los locales o internacionales para llenar los estadios en el camino argentino que a la postre llegó al final que ocurre también con esto viene ahí en la parte de resumen qué ya se habilita por familia a seis entradas y cada quien tiene derecho durante todo el torneo de la fifa del mundial a un tope de 60 entradas en toda la competición si usted en su usuario rebasa las 60 entradas no va a poder tiene que ser máximo 60 entradas yo me despido con este mensaje amigo mundialista qué probabilidad veo que su solicitud salga ganadora 3% esto es apreciación mía y qué bueno que me tiene una pantalla y que no me puede aventar jitomatazos o limones por qué decir como tan bajo amigo chato de verdad se los digo y qué porcentaje de los boletos va a estar acomodado en esta fase o sea cuánto va a ser lo que ya 31 de mayo va a estar repartido mis estimaciones es un 45 por ciento de los boletos para una argentina méxico qué va a ocurrir yo creo que van a estar muy en conjunto con la gente de hospitality y a ver si no ocurre lo sucedido en el méxico brasil celebrado en fortaleza en el mundial de brasil 2014 las áreas de hospitality las ampliaron y había boletos que en lo personal a mí me tocó categoría 1 en fin de hospitality pavilion que son los que siguen de match en lugares hasta arriba en la antepenúltima fila porque el grueso del estadio un gran porcentaje si un partido tradicional de fase de grupos le destinan un 15 por ciento de la capacidad del estadio hospitality no duden que lo amplíen a un 30 a un 35 por ciento no entre en crisis no compre ahorita boletos de los tradicionales a lo mejor y de los de hospitality que ahí sí la comunicación es directa con el vendedor y se puede hacer el cambio de propietario de boletos sin problema siempre y cuando se pague se suelta el billete no hay problema pero los tradicionales relájense aguanten diría el gran John Milton relájese tranquilo ¿por qué? porque no sabemos qué va a ocurrir con esto de los boletos digitales y cómo se van a comportar hay tiempo hay tiempo todavía nos quedan vamos a cerrarlo ya el número contundente 200 días hoy 29 de abril así es que conforme se vaya abriendo información ya vayamos analizando mejor el tema del intercambio boletos no olviden seguir todas nuestras redes comenten cuál es su sentir si coinciden con nuestro análisis de los porcentajes y qué dudas tienen acerca de los boletos para eso estamos somos para ustedes la guía mundialista los queremos y deseamos que la afición mexicana disfrute este mundial de Qatar 2022 buen día a todos se despide su amigo Enrique Chato Castillo desigualtri recuerden el mundial nadie no la cuenta por la tele no 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 no